Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no saben que volar es imposible. Nos extendió, las alas hasta el cielo, y poco a poco, fue ganando altura. Y los demás, quedaron en el suelo, vestido de cordura. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó, ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó, al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, pundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser, que fuera contagioso, tratar de ser feliz, de aquella forma. La conclusión, fue clara y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente, guardando la cordura. Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar, a donde nunca nadie, pudo llegar, usando la razón. Y construyó, y construyó, ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó, al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí, la historia del idiota, que por el aire, por el aire libre, quiso volar, igual que la gaviota. Pero eso es imposible. La 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 la... La 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 la